Puerta trata de decir que arregló la cagada que se mandó junto a Gabrielo Campo, pero es mentira. Las deudas acá crecen, el arreglo que ellos tienen excede y supera la situación de lo que visibilizan hacia el ojo de los demás. De hecho, Tony López estaba en el kirchnerismo y seguía tratando con toda la gente que seguía tratando del círculo militar. El amigo de él, el amigo de él seguía tratando con toda la gente del círculo militar. Y es más, el contexto que dejaron, así tal cual lo dejaron, genera que ellos mismos van a terminar, los que hacen la puerta van a terminar cayendo en cana. Así que, fíjate que vivos que son.